David Benavides no soporta que Germel Charles sea el retador oficial de Saúl, Canelo, Álvarez por los cuatro cetros del peso supermediano este año. El púgil estadounidense con ascendencia mexicana y ecuatoriana aboga por lo que le pertenece ser el oponente principal del pelirrojo. Honestamente, estaba realmente sorprendido por su pelea con Jomo Saldo. Pero, Canelo, hace lo que quiere y nadie dice nada al respecto, protestó el bandera roja, quien sigue invicto en la división de las 168 libras para ser elegido por la CMB como el retador oficial de él, Canelo, Álvarez. No obstante, el pleito que eligió el tapatío de 33 años es frente al campeón indiscutido de los superbelter, Jomo Saldo, peleador que tendrá que subir dos categorías para conseguir su boleto en el Chimo Boarena, de Las Vegas, Nevada para tratar de conquistar los títulos del mexicano. David Benavides desconoce que durante los últimos años el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, lo nombró al retador oficial de Saúl, Canelo, Álvarez y a la fecha no tome cartas en el asunto, para que sea posible un combate de boxeo entre ellos dos. He sido obligatorio durante los últimos tres años y no mencionan eso. Así que no sé. Mi plan es seguir ganando y eventualmente tendrán que enfrentarme, declaró a Faitipe. Saúl, Canelo, Álvarez y Germel Charlo tuvieron su primer face-to-face para promocionar la función denominada Indiscutable vs. Indiscutable pactada para el 30 de septiembre en la Ciudad del Pecado, donde el jalisciense se presentará después de vencer al kazajo, Gennady Golovkin, en 2022.